Sintiendo aromas de ayer revivo el recuerdo de aquella mirada diciendo en silencio Esencia de suavidad, tenía tu cuerpo, se ahogaba la tarde del cálido invierno Tu boca fue el manantial de la melodía, poniendo en mi boca sabor de la vida Y nunca te he vuelto a ver, te busco en mis sueños, mis manos vacías, rasgan tu recuerdo Yo sé que en la soledad, buen cómplice calma, las hace el silencio gozar a las almas También yo sé que tu voz, tenía un misterio, diciendo tu nombre, pronuncio secreto Amor te saldré a buscar en cada mirada De a poco me acerco con esta esperanza, y nunca te he vuelto a ver Te busco en mis sueños, mis manos vacías, rasgan tu recuerdo